La vida, las cosas buenas de la vida, las cosas buenas y bellas que nos da la vida, eso quiero transmitirlo en mi pintura. Esto es una expresión de sonidos y emociones. Inspirado por la deconstrucción o el deconstructivismo. El Bayón Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El Bayón La gente se ve la escena de desesperación. La gente se ve la historia. Todo lo que ha pasado con ellos cuando ves por una venta. Mi inspiración es el paisaje de mi país. La pintura es inspirada en la abstracción de ese caos. Ahora, la equipo, Ángela, muchas gracias, eres tan profesional. Es una experiencia extraordinaria para cualquier artista estar en Nueva York, es algo... Me encanta las máquinas. Quiero agradecerle al Ágora Gallery y el equipo por hacer esto posible. El estilo impresionante de Nueva York. Me encanta Nueva York y cada aspecto de todo. Música Música I wish a falling star could fall forever And sparkle through the clouds and stormy weather The environment is a very positive environment for anybody that's creative. You walk in and you immediately get hit by the artwork. I love Agora, especially the collection in this time all of South America, I love it. Please hold me close and whisper that you love me. Music, family and sports. I paint fire and it can be fantastic, lovely but it can also be destroying. Music, family and sports. My homeland, my nature, we have much dramatic weather. Music, family and sports. Try to bring everything together with different colors and different landscapes. Music, family and sports. Music, family and sports. My art comes from my heart. Music, family and sports. I like the nature and I love painting. Music, family and sports. Music, family and sports. There are a few ladies that are holding fruit. And the fruit that they're holding are fruit of Haiti. She's holding as if it was a baby because it is the future of the country. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!